Hasta hace poco el huevo era un alimento que tenía muy mala fama y nos decían que teníamos que consumirlo muy esporádicamente. Esto es porque el huevo contiene colesterol. Hoy sabemos que el colesterol del huevo no es tan malo y no sube los niveles en sangre del colesterol de las personas. El huevo está compuesto de tres partes, la cáscada, la clara y la yema. La clara es la parte blanca del huevo y es la parte que sobre todo contiene proteínas. Además también contiene algunos minerales. Estas proteínas además son proteínas completas porque tienen todos los aminoácidos esenciales y además son proteínas que tienen una alta digestibilidad. La otra parte del huevo es la yema. Esta es la parte amarilla del huevo. En esta parte tenemos proteínas pero sobre todo tenemos grasa. Aquí es donde está el colesterol. Aparte del colesterol tenemos otro tipo de grasas. Hay grasas insaturadas que son grasas buenas y grasas saturadas que no son tan buenas para nosotros. Pero en la grasa también tenemos unas vitaminas que es difícil encontrar en otros alimentos que son las vitaminas liposolubles. La vitamina A, la vitamina E o la vitamina D que es fundamental por ejemplo para que se formen nuestros huesos están principalmente en la yema del huevo. Además de vitaminas la yema también contiene unos compuestos que se llaman ceaxantina y luteína que son muy buenos para la salud de nuestros ojos. Por eso el huevo es muy nutritivo y aparte de tener colesterol y tener proteínas nos aporta muchos otros nutrientes. Como hemos visto el huevo es un alimento muy nutritivo y aparte de colesterol nos aporta otras cosas como vitaminas o proteínas. Por lo tanto podríamos tomar hasta un huevo al día. Lo ideal es tomarlo en tortilla, revuelto, en huevo duro y evitarlo frito porque entonces sí que estaremos tomando mucha grasa. En las personas que tienen el colesterol elevado sí que se recomienda que tomen entre tres y cuatro huevos a la semana pero lo más importante es que reduzcan la grasa en general de su alimentación y no sólo el huevo.